Esto es de la guía de manejo de low back pain. No existe guía de dorsal pain. El manejo es igual. No funciona igual. Es el manejo de dolor igual. Entonces ya está demostrado que cualquier AINES es mejor que placebo. Si un paciente tiene dolor, no le pongan cloruro, no le pongan otra cosa que no sea efectiva. AINES. Está demostrado que es mejor que placebo. Éticamente no deben dar placebo. Cualquier AINES, la misma guía dice, de estudios, randomizados X, revisiones sistemáticas, son similares. Tienen la misma eficacia. Y no hay diferencia con ningún inhibidor COV-2 en cuanto a eficacia. Para acetamol es igual que AINES. Si van a elegir solo un fármaco. Y esto es lo principal. Pueden usar relajantes musculares que es mejor que placebo. Y sobre todo si ustedes tienen evidencia clínica, obviamente si ustedes hacen un examen físico. Entonces si un paciente, yo confirmo que tiene contractura muscular y tiene además dorsalgia, glumbalgia, tengo que darle relajante muscular porque es mejor que placebo. Pero lo que sí definitivamente no deben indicar son corticoides. Y esto está demostrado hasta la saciedad. Es exactamente igual que placebo. No tiene ningún sentido exponer a un paciente a cualquier fármaco que tiene efectos adversos. Y peor aún los corticoides. No tiene ningún sentido usar diclofenaco-dexa. Ni intramuscular peor, ni biooral. Es lo mismo usar diclofenaco-placebo que diclofenaco-dexa. Nuevamente no lo digo yo, lo dicen los miles de pacientes estudiados que forman parte de estas guías de revisión sistemática y de este análisis. No tiene ningún sentido usar corticoides en un caso de glumbalgia o dorsalgia aguda. Mecánica.